Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto más Este día nos hemos venido otra vez a lo que es al parque Porque se ha dejado venir uno de los cómodos de San Salvador de la Plaza Libertad Junto con unos bailarines, así que este día nos hemos venido en esta tarde calurosa, sabrosona Para poder bailar, así que no te vayas a perder de este video Si sos nuevo, lo invitamos a que se suscriban a este hermoso canal Y dentro vídeo ¿Estamos ya en el parqueo de la catedral? Si, fíjense que lo venimos a dejar aquí en el parqueo de la catedral porque siento que es más segurito, digámoslo así Miren gente, ahorita nos hemos recuperado de una gripe Y miren, créanme que no hemos subido, vaya, primero por irnos a bañar a Tecosol me enfermé yo Ya cuando yo ya estaba dando las patas de ahogado, le pasó la gripe a Luis El día siguiente Luis ya está bien malo y así sucesivamente hemos estado más de una semana enfermos Y me voy a echar un zorritón porque ya siento, miren, es que solo la tos me ha quedado Y créanme que puya, ahueva Miren, y créanme que la tos se ahueva uno, puya una tos de chucho que le agarra a uno que se escapa a ahogar Y antes que se me vaya a ahogar el chucho, me como una 50 centavos para el parqueo Sí, 50 centavos ¿Alguien va amplio? Sí, amplio y la cierran ya bien tarde, como no vamos a estar toda la mañana, toda la mañana iba a decir Toda la tarde aquí, sino para que ustedes puedan ver el ambiente aquí en Sonsonate City Donde el calor te, te viola bicho porque en realidad yo por eso me viene en vestidito, guachan Puchica, hasta ahora sí hay un gran tráfico aquí en Sonsonate Hay bastante tráfico, sí Puchica, hasta ahora sí hay tráfico, mira Hay bastante tráfico Pues puya Vista, vista, vista Mira que chivo va Es que aquí el Salvador es chulo ¿Pues sí? No hombre Sí, los día a día donde la gente viene a esta hora de trabajar Y lo que me gusta de que esas tardes alegres Después, mañana te voy a venir todo estresado de trabajar Venís a ver a la gente bailar Te echas tu bailadita Y créeme que se te va el estrés Estrés extremo Pasémonos vos Patria, está en verde Sí De ese mismo cimité Ven, a rato, vamos, venite, Luisini Vamos a pasar más de tu baila también, pasan las calles Watchan, watchan Mira que lleno está Es que sí, los del Combo de la Libertad se han venido Sí, se han venido a hacer piezas Mira, que lleno está, Luis Vuela Al fin llegué Yo creí que no iba a llegar porque ya es algo tarde, bicho Pero ya estamos aquí Así es el ambiente aquí en Son Sonate Puro baile, pura gozadera Así que me parece espectacularmente bien ¡Fue puya! ¡Eh, eh, 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 eh! Y hasta el Melodín Josefa ¿A dónde? ¡Aca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sabe! ¡Ey! André yo bailarino André yo bailarina ¿André yo bailarina? ¡Sí! ¡Ah, sí va! ¡Ah, es la señora que ha venido! ¡Mírame! La señora que está de camisa rosada No sé el nombre de ella, pero... ¡Sí! ¡Qué chivo! Vaya, miren chicos Aquí se ha dejado venir uno de los combos De allá de la Plaza Libertad ¡Sí! 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 para que sigan bailando dos canciones de las más movidas que tengan para dos canciones estoy escuchando que es a dólares la canción entonces yo pagué dos para empezar para ir calentando así está el ambiente toda la gente bailando con todos los podores a dólares a dólares barato es cierto si ustedes vienen aquí a San Sanate pues por favor colabore les han casado con un dólar o la canción que ustedes quieran porque acuérdense que ellos vienen de San Sanate me imagino que están pagando transporte verdad amor porque de allá para acá si yo le dije pónganme una de las más movidas hoy si mira hoy si aquel día dije si me saquen a bailar el bailo pero hoy voy a bailar yo mira yo no puedo bailar por ahí vamos mira yo no puedo bailar por ahí vamos es que mira aquí no necesitas tener un acompañante vamos ya no vamos a ir metiendo más adentro ahorita pues estoy calentando ahorita y 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 Guía Son Sonata y nosotros estamos aquí bailando. Saludos, baby. Mira, Luis, mañana no me voy a levantar. Créanme que tenía un montón de no bailar, así se lo digo, un montonazo. Pero la pata cambaya y baba, Luis. Vaya, yo no sé, yo voy a pedir la canción. A ver si la tocan y si no, pues que pongan una, cualquiera. Pero yo, donde ellos tenemos que ir. Hola. ¿Hasta cuándo aparecieron? ¿Para que sí? No, me están perdiendo. Quería una canción. No sé si pueden tocar la canción de la cucaracha. Ahí vamos, en el mix. ¿Ah? En un mix la tocamos. ¿En un mix? Sí. Va, toqueme la cucaracha, pues. ¿Ahorita la tocó? Va, después de eso me la ponen. Va. Ah, pues sí, en un mix se baila cucaracha, así que la vamos a ir a bailar. Esto está súper, súper bueno. Créanme que, como les estaba diciendo en el video pasado, de que es muy bueno que se hagan estos tipos de ventas eventos, porque así las ventas, pues, logran ellos vender con la gente que va viniendo, los turistas, las personas, ya pueden vender los productos que ellos venden. Entonces, para mí me parece genial, así que yo les hago la invitación. Ya nos vamos a averiguar bien los horarios, para no decirles vengan el lunes, y el lunes no hay ganada, les vaya a dar paz a ellos. Entonces, les vamos a averiguar bien el horario aquí en Son Sonata. Acaban de decir que va a ir entre medio de un mix, entonces, no importa. Lo importante es que esta canta es un pedacito, así que, yo voy a bailar con ella, bichos. Voy a bailar con usted. Mira a quién me vine a traer por aquí, bichos. Lo vi allá sentado y le dije, ay, hombre, veníte, le dije, yo, está sudando mucho. Estaba, estaba como así, como que, aquí donde estoy, aquí donde estoy. Andaba perdido, miren. No estaba muerto, andaba deparrando. Este, miren qué coincidencia que me encontramos con Pedrito. Yo, yo estaba moviendo el chumbo bien galambe, y de repente no voy viendo, ay. Yo aquí, ahorita ya, pues, ya vine en el reloj. Y también nos acabamos de encontrar con un amigo suscriptor que, miren, coincidencia que así nos encuentran siempre. Que nos desean conocer, pero... ¿De Texas? ¿De Texas? ¿De Texas? ¿De Texas? ¿De Texas? ¿De Texas? De Texas. Miren qué bueno que nos conocimos de acá. Un placer para nosotros. Siempre nos va a hacer una palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Escuchar por ustedes. Me agradezco siempre por lo que hacen. Ustedes, sin darse cuenta, hacen muchas cosas con nosotros. La ciudad es la de nosotros, pero bueno, a ver, ustedes me conocen, se divierten, enseñan cosas, culturas, público. De verdad que agradecemos por lo que hacen. ¿Cuál es de ahí que la conocieron? Bien, bien, me siento bien que nos saluden. Está bueno que nos haya saludado. Sí, sí. Pensé que eran orgullosos, pero igual... No, no. El orgullo lo acabo de dejar por cabo, ya. ¿Ya lo sudaste? Lo dejaste ahí en la pista de hoy. Sí, allá. A ver quién lo agarraba. Ah, también nos acompaña su mamá. Sí, madre. Y su abrida, su abrida. Y él es el antelado. ¿Yo sé quién? El antelado. Ah, sí, él es. El antelado. El antelado. El antelado. Es el adoptado. El adoptado. Sí, sí. El adoptado. Ya lo le vas a casar. ¿Nos invitaron aquí a tomar algo? Sí, fíjense que nos invitaron aquí. Y después la pasaría que estamos haciendo es la que yo... ...la que yo tengo. Claro, claro. Yo les recomiendo cosas buenas. Pero a ver si te gusta. O lo llevo a la calle sin ley. A comprar cosas. ¿Qué pasa si es el pueblo? Sí. Seguimos, gente. Ya nos echamos un cafecito, va. Para activarnos. Y ahorita vamos a bailar con todo, va. Dale. Dale. Domingo de agregar. Domingo de agregamos. Click the flujo en la pot dapat факt. Y ahora, example. Jack, turn copied scary. ¡Cantar todo el pollo! Menour cuando empezamos a buscar nada más. Ya viene caendo la noche, esto todavía está totalmente lleno de gente, disfrutando cada uno bailando, está muy buena la idea de que Sonsonate vaya haciendo las tardes alegres que ya sean de lunes a domingo, verdad amor, que sea así, porque la verdad créanme que uno bota el estrés, dejamos los malos espíritus aquí y todo el mundo los patea, así que ahorita está muy bueno el ambiente aquí en Sonsonate, la recomendación como se la digo pueden venir ustedes aquí a bailar y lo bueno es que han venido los combos de allá de la Plaza Libertad a ponerle más ambiente aquí a Sonsonate, me parece muy bonito y yo no he parado de bailar, mañana una Liz me voy a tomar nomás ya a la casa, una Tylenol me voy a tomar porque mañana manejo con calentura bicho, esto ha sido un éxito total, bueno vamos a bailar vamos a mover el caracol aquí vamos a ver Miren, está un buen ambiente, ya no puedo mover el caracol, ya me fundí gente, mándenme por un coctel de vitaminas, aquí voté la anemia, qué más votamos, el hígado graso, qué más amor, la úlcera, aquí la dejé ahora, gastritis también, aquí se deja todo, pero sí, miren, está un buen ambiente aquí. Vamos a ver aquí cómo está el Yeshongue, aquí en el centro, donde todo el mundo está bailando con felicidad, aquí votando todas las malas energías, pichos. No, hombre, eso aquí está buenísimo. Aquí no importa la edad que uno tenga, pueden venir niños, allá están los niños bailando, miren. Eso, no, hombre, ese ambiente está muy bueno aquí en Sonsonate. Se dejan caer los pasos prohibidos, pichos. Eso. No, hombre, esto está muy bueno, ven. Mira a la señora, hasta abajo, ven. Pero ni yo llego hasta abajo. Moviéndole a todos los delotes. Alguien está moviéndole a todos los delotes. Hecho. No, hombre, ya se están dando. Ya por ese break canto aquí. Bien. No, señor. No, señor, créanme que estoy sudando como no tienen una idea, gente. Música Música Con esa canción ellos se despiden Ya no me acuerdo como bailar esta voz Música 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 mire gente nos quedó la moto y aquí en el en el parqueo de la iglesia allá está nuestro punto vaya es que dicen que cierran aquí cuando termina la misa pero que estando en el de chonga ya se nos olvidó pero lo bueno que aquí no 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 le pasa nada o sea es bastante seguro adiós va que no nos la huevean no se pierde va que la cuide y le echa agua bendita vaya animado pues terminamos este vídeo el día de ahora nuestra moto queda guardada aquí vamos a venir a las 6 de la mañana cuando empiece la misa y un sal lo entra ahí así que espero que les haya gustado este vídeo y han disfrutado bastante yo termino miren con la gota gorda bien sudada nos vemos en un próximo vídeo adiós